¡Sweet! 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 ¡Sweet ¡Gracias! 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 El corazón no se le asegura, no se le pone mal en cuenta. Lleva la que siga, lleva la que siga. El corazón no se le asegura, no se le pone mal en cuenta. Lleva la que siga, lleva la que siga. Y se muestran las barras de la ciudad. 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 ¡Vamos!